Música ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos creó? ¿Hizo los ríos fluir hasta el mar? ¿Y quién a los astros la luz rotó? ¿Alguien más grande que tú y yo? ¿Quién a las flores les da su olor? ¿Quién a los árboles les da su color? ¿Y quién a la tierra lluvia vertió? ¿Alguien más grande que tú y yo? Si es largo el tramo de caminar, te acompañará. ¿Quién a las flores les da su olor? ¿Quién a las flores les da su olor? ¿Quién a las flores les da su olor? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video